La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos ya en la sexualidad femenina con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. En esta ocasión vamos a acercarnos a la convivencia de las parejas. Como sabéis, en nuestro espacio no solo abordamos situaciones que tengan que ver con ese emparejamiento, con esa convivencia con un otro o con esas condiciones del amor, ya que la sexualidad femenina es mucho más que una cuestión de amor. Pero es cierto que mucha de nuestra energía, de nuestro interés y de nuestras búsquedas y también de insatisfacciones se deben a por las dificultades en la comunicación, en la convivencia con esa persona con la cual, motivados por la atracción, el enamoramiento, hemos decidido compartir parte de nuestra vida. A veces incluso llegamos a creer que podemos compartir la vida. Pero bueno, vamos a compartir un tiempo y algunos proyectos que son los que van a fundamentar esa convivencia. Pues encontrémonos en este espacio con la reflexión, con ese momento de reflexión, para ver cuáles pueden ser estos problemas. Fueron los poetas los primeros que hablaron del amor y se interesaron por describirlo. Luego llegaría la ciencia, que demostraría que la vida amorosa son las relaciones sociales pautadas por los deseos sexuales infantiles reprimidos. El psicoanálisis fue el encargado de estudiar estas relaciones y explicar cómo, cuándo y dónde acontecían. Porque si bien no siempre el amor se ha vivido de la misma forma ni las parejas se han establecido del mismo modo, el origen del amor siempre ha sido el mismo, la necesidad egoísta de vincularse a otro ser humano para la propia supervivencia. Este origen del amor que acontece en nuestra infancia marca el comienzo y también el destino de nuestras relaciones más intensas. Y es que no sólo del amor vive el hombre y la mujer, pero no cabe duda de que el amor mueve montañas, también montañas de dinero. Cuando las relaciones comienzan, en el periodo de enamoramiento, hasta el más feo y el más malo de los amantes posee atributos valorados por su partener. Pero esta locura o engaño de los comienzos no dura siempre. ¿Algún día se han de reconocer las diferencias, valorar las cualidades de cada miembro de la pareja y aceptarlas o no? Como sabemos, en esa posibilidad de aceptarse, respetarse y compartir dos vidas diferentes, caen muchas parejas, pues hay quien no puede vivir lejos de sus ideales y se empeña en que la pareja sea como esa de sus sueños. O bien es sabido que por ahora no existe el hombre o la mujer perfectos, eso sí. Por este motivo surgen los principales conflictos, que aquejan, lo digo bien, al 80% de las parejas. La intolerancia, la dificultad de aceptarnos, la falta de comunicación y sobre todo la dificultad para separarnos de los modelos infantiles aprendidos. Cuando esto se produce y no somos capaces de reconducir nuestras fantasías hacia la realidad, es decir, desear eso que estamos viviendo con esa otra persona, llegamos al punto de despreciarlo, generando conflictos donde antes aceptábamos y manifestábamos que antes esa persona nos hizo sentir tan bien, pero que ahora nos está decepcionando. Este amor, proyectado sobre esa otra persona como una ilusión de felicidad, es el más grande disturbio, porque es imposible de satisfacer y además reproduce modelos infantiles que no tienen que ver con la realidad. Ya tuvimos que apartarnos de nuestros verdaderos amores, entre comillas, nuestros verdaderos, nuestros primeros amores. Y es por eso que caemos en la desdicha y el deseo de vengarnos del que antes decíamos amar. El psicoanálisis, en este sentido, es el gran vehículo civilizador, pues nos enseña a amar. No hay amor fuera de las palabras, el gran secreto del amor es aprender a conversar tranquilamente. Amar es aceptar que aquello que nos permite encontrarnos y relacionarnos está fuera de nosotros y además escapa de nuestro control. Esto nos ensueña nuevamente que tanto para nuestro aprendizaje personal como para la convivencia con los otros, la humildad es fundamental. El amor hay que sacarlo de esos ideales, casi de película, que hemos extraído a lo largo de los años de educación. Toda esa fantasía que anida en nosotros nos impide vivir el momento actual. El amor es respetarse, dar sin esperar a cambio, cosa bastante difícil como ustedes pueden comprobar porque todos queremos dar amor pero siempre pedimos algo a cambio como si se tratara de una mercadería. Compartir la vida que nosotros estamos produciendo, compartirla con otra persona, es decir, hay algunos campos que yo voy a ofrecer generosamente al otro y campos que van a ser privativos de la vida de cada uno o compartidos con otras personas pero aprender a respetarse, no apropiarnos de la otra persona. El amor como posesión produce grandes disturbios y sobre todo eso que también conocemos que son los celos, ese infierno que se genera en las parejas por las fantasías sexuales proyectadas en el otro, por las fantasías sexuales que uno rechaza en sí mismo y además que puede llegar a graves consecuencias como vemos a diario en los políticos, en los periódicos y como los políticos también de alguna manera silencian esos crímenes del amor por no gestionar a través de los profesionales una relación amorosa inadecuada. Seguir deseando encontrarnos, el amor es querer seguir viendo a la otra persona, querer seguir produciendo conversaciones, querer producir un espacio común en el futuro, que haya próximas palabras y evidentemente si yo no te respeto, si yo te impongo aquello que tiene que ver con los recuerdos del pasado o con las fantasías que yo me he elaborado, pues se hace muy difícil compartir tu tiempo con alguien o incluso es muy posible que alguien cercano a ti pueda resultar más satisfactorio o atractivo que esa pareja con la que no puedes relacionarte. La mejor propuesta para aprender a amar es construir un tiempo en la vida para ocuparnos de nosotros mismos. Ustedes bien saben que este espacio de la sexualidad femenina va dirigido a los hombres, va dirigido a las mujeres, va dirigido a los jóvenes y es un espacio de acercamiento al psicoanálisis, a esa herramienta, a ese instrumento que es el método de interpretación psicoanalítica que nos va a permitir pues solventar muchos de los síntomas que a muchas personas les aquejan, les dificultan una vida satisfactoria, les incomodan en las relaciones porque todo síntoma es la manifestación de un deseo sexual infantil reprimido. Entonces, claro, es como si hubiera una energía puesta en restos del pasado que no puede estar a disposición de las relaciones y en este caso de las relaciones de pareja con otras personas, con otros parteners del amor y conviene conviene pedir ayuda, acudir al psicoanalista, comenzar a psicoanalizarse porque la ayuda es que te permita comenzar ese proceso de autoconocimiento que también te va a permitir convivir con las personas en un mayor tono de cordialidad. Tenemos la dichosa tendencia de guiarnos por nuestras ideas, de creer lo que ven nuestros ojos o lo que nos dicen en nuestros sentimientos y ahí ya Freud hace más de un siglo describió que nuestros sentimientos nos mienten, que en nosotros hay tendencias que además son las más importantes de nuestra energía psíquica que son inconscientes, es decir, que ni usted ni yo las podemos conocer sino a través del proceso de interpretación psicoanalítica que genera una transformación de esas tendencias porque la energía está para transformarse. El problema es que la neurosis se fija a modelos infantiles y por eso hay las consecuencias terribles que muchos de ustedes se dan cuenta que es la proyección que la otra persona pone sobre ti de algo que tú no le has hecho, de algo que tú no has pensado, de situaciones que parecen más bien de una película que el otro se ha hecho que algo que tenga que ver con la realidad que están viviendo. Nosotros les recomendamos psicoanálisis, sesiones de pareja y sesiones individuales para poder hablar, para poder aprender a amar y a respetarse y a separarse y a entender que el amor es algo más que posesión, es el respeto mutuo de la vida, de la diferencia y de esto que planteamos aquí. La sexualidad femenina es la exaltación de las diferencias, la posibilidad de generar transformaciones en los modelos sociales gracias al trabajo del deseo femenino que es el que posibilita toda energía de cambio. Y hoy les vamos a volver a invitar a escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com anoten lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com un espacio en internet para que nos puedan escribir sus preguntas, participar en el programa y también para pedir cita con la psicoanalista que les atienden en este espacio de radio. y les dejo con una excelente canción de Clemence Lunis que también está aquí en los micrófonos con nosotros pero hoy a través de su canción Atleta de mí mismo con la letra del gran poeta Miguel Oscar Menaza. Nos encontramos en el próximo programa aquí en la sexualidad femenina y recuerden comiencen su psicoanálisis. Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé comienzo por producir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangrante taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras zafiro esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tus rabias atleta de mí mismo atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé te salvé te salvé la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radiotentación la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros que a veces no sabemos Gracias.